¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Del Siempreverde Atlético Nacional! ¡Qué forma! La midió Carlos, la calculó. Ahí, al rincón, pierna derecha. Le cambia, le mete curva. Y festeja Nacional en 20 minutos. El Siempreverde Nacional tiene dos. Millonario 0, Carlos Antonio Vélez en WinSport. Ni hablar, este es un golazo, ¿eh? Este es un golazo por el remate. Pero qué mal se para la defensa de Millonarios. Ya le había pasado en la jugada de Jefferson Duque. Un equipo que se descoordina demasiado. Si usted observa, la maniobra arranca por derecha y la descarga es por izquierda. Y por esa zona está Valencia solo. Completamente solo. Solo. Solito. Ahí llega Ochoa, pero llega ya cuando tiene toda la ventaja para cambiar de pierna, quebrar hacia adentro e impactar el volante lateral del cuadro atlético nacional. Una excelente ejecución de Juan David Valencia, pero con un error defensivo notable del equipo albiazul. Que no tiene toque.